Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidos al Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, a nuestro seminario transdisciplinar en Ciencias Cognitivas, que sigue un ritmo mensual. En esta ocasión le damos la bienvenida al Dr. Carlos Alfonso Cabrera Ocañas, y es investigador, profesor de tiempo completo, de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El Dr. Cabrera realizó estudios de licenciatura y maestría en matemáticas en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es doctor por la Universidad del Estado de Nueva York, en el Instituto de UNAM. Realizó estancias de investigación y fue doctorado en Canadá, en Francia, Polonia, Inglaterra y Japón. Su línea de investigación principal es el de los sistemas dinámicos, la investigación de los sistemas dinámicos. Esta ponencia está pensada y dirigida para cumplir los objetivos de este seminario, ¿cierto? Desde la perspectiva de un profesional de las matemáticas, en la búsqueda de establecer un diálogo que sirva para un enriquecimiento mutuo. El área de las matemáticas plantea naturalmente una serie de cuestiones que se consideran relevantes en las ciencias cognitivas. Pues bienvenido doctor, tenemos aproximadamente una hora y cuarto, una hora y veinte si se necesita, y después para también privilegiar las preguntas y el diálogo. Ah, muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias por aceptarme aquí. Sí, me gusta mucho que el auditorio se llama Noam Chomsky. Cuando supe de Noam Chomsky me parecía, yo creía que era matemático porque había hecho trabajos en matemáticas y lenguaje, y después supe que era lingüista. Pero, después, eventualmente yo coincido con que las matemáticas son como actividad fundamental, o en su gran parte, en su gran cuerpo, un conjunto de la lingüística. Y uno puede enmarcarlo dentro de ese ámbito. Hay, entre ciencias cognitivas y matemáticas, un montón de preguntas técnicas y que son fundamentales, al menos para mi quehacer. Por ejemplo, cómo hacemos para aprender matemáticas, cómo hacemos para comunicar matemáticas, cómo hacemos para descubrir o investigar en matemáticas, cómo hacer para difundir. Es una cuestión muy frustrante para la gente que hacemos matemáticas, que en general es una actividad que la sociedad no está, pues, es un poco como relegada. Y se ha visto que la educación en matemáticas ayuda mucho a la sociedad en su progreso y en su quehacer. Bueno, no voy a hablar acerca de estos problemas. Hay, como digo, muchas preguntas interesantes y relevantes. Voy a enfocar un poco más sobre cuál es la naturaleza del quehacer matemáticas en los humanos. Y, bueno, voy a tratar de mantener unas notas. Y, bueno, entonces lo primero es, como toda actividad humana, hay un debate, siempre, sobre si la actividad humana es un resultado de la naturaleza o de la cultura. En inglés se llaman nature, virtual, culture, nature, in order. Y las matemáticas definitivamente están metidas dentro de este ámbito. Y la pregunta en matemáticas la ponen como, las matemáticas se inventan, es decir, son algo que los humanos crean, y o se descubren. La diferencia viene de tradiciones filosóficas, que son la platonista, donde está el mundo de las ideas, y en ese mundo de las ideas hay una existencia relevante para todas las ideas, y entonces llegamos los humanos a tocar estas ideas y descubrirlas y plasmarlas a la sociedad. Esa es el descubrir las matemáticas. Y la otra es la aristotélica, que es ir a la naturaleza, sentirla, tener una experiencia, y a partir de la experiencia uno crea una narrativa que se puede dar. Si hubiera encontrado hace dos años, habría estado muy preocupado por el problema de qué quiere decir ser claro en matemáticas. ¿Cómo puedo yo decir, comunicar algo o explicar algo en matemáticas? En general, la claridad, finalmente para mí la respuesta fue muy ambigua, pero es en términos de narrativas, en términos de lenguaje. Para mí, explicar, o explicarnos, o explicar a alguien, significa traducir una narrativa que es desconocida, un fenómeno, una narrativa poco familiar, en una narrativa familiar. Y eso, el problema está en qué quiere decirse una narrativa familiar. Entonces, si yo llego a una audiencia como ustedes, que son de muchas ramas, no tengo forma de conocer a quién le estoy hablando, no tengo forma de saber cuál es su historia, cuál es su experiencia, y cómo traducir mi mensaje en algo que se pueda tomar como algo claro. Lo único que puedo hacer es recurrir al prejuicio, es decir, ¿qué puedo hacer? O tratar de mantener las cosas lo más básico posible. Entonces, ahora voy a tratar de mantener la discusión a nivel muy básico. Ustedes me deben disculpar que vengo aquí al Centro de Ciencias Cognitivas a hablarles a gente que es experta en la materia, como si ellos lo fueran. Yo soy completamente ignorante. Les vengo a ustedes a presentar mi ignorancia sobre estos temas. Tengo muchísimas preguntas. Vengo con la esperanza de que algunas de mis ignorancias sean compartidas y también les interesan mis ignorancias para hacer un buen diálogo. Bueno, si no les interesan, bueno. Y si son ignorancias personales que ustedes lo conocen, disculpen ustedes si los estoy cansando con algo fuera del rango. No vengo aquí con la pretensión de saber nada acerca ni de cerebro, ni de ciencias cognitivas, ni de lo que les ocupa. Por lo menos, sí puedo decir que entiendo que las ciencias cognitivas no pueden reducirse únicamente a la epistemología, la parte platónica de las ciencias cognitivas. Tampoco lo puedo reducir a la neurología, que sería la parte aristotélica. Evidentemente, la razón de ser de ciencias cognitivas es que es un problema multidisciplinar donde es necesaria la discusión desde la filosofía, la psicología, la antropología, la pedagogía, pero también la biología, la química, la medicina, e incluso cuestiones tecnológicas como ciencias de la computación, electrónica. Es increíble todos los elementos que uno necesita para entender de qué forma conocemos. Y esto es muy interesante para mi punto de vista. Y visto desde las matemáticas, es digamos un caso de estudio donde uno puede ver... La comunidad matemática es muy pequeña. Somos gente, digamos como grupo social, hay una genealogía de los doctores en la historia. Son 40 familias. Es realmente pequeño. Como tradición humana es una cosa muy, muy pequeña. Una de las preguntas que se pueden decir es ¿Qué tan natural es hacer matemáticas para los humanos? A nosotros nos encantaría defender que la actividad matemática es, aunque esté oculta, algo que es prevalente en todos los humanos. Que es algo que hacemos de manera natural. No solamente contar cosas, sino clasificar cosas, medir cosas, poner la estructura a las cosas. Hay muchas formas de la matemática que no necesariamente tienen que ver con contar y con la geometría. Primera cosa, es decir, ¿qué tanto es algo que aprendemos? Lo que había dicho. ¿Qué tanto es cultura? ¿Y qué tanto es naturaleza? Entonces, quiero ustedes que vean por un momento la pantalla. ¿Hay alguna forma de picar? Bueno. Quiero que ustedes vean la pantalla un momento. Bueno, aquí tengo colegas matemáticos aquí. Gracias. Bueno, aquí tengo una lena. Bienvenido, muchas gracias. ¿Estás haciendo mi clase? Bueno, quiero que vean por un momento que vean la pantalla. Me pueden ayudar a que se vea una sola página. ¿Cuántos son? Esto sí va a estar. ¿Contraron los puntos? ¿No? No, necesito una sola página. Perfecto. Ahora sí. Uno, dos, tres. ¿Lo contraron? ¿Cuántos son? En realidad, lo tardé demasiado. El cerebro humano es capaz de hacerlo en décimas de segundo. Es protolingüístico. No necesita ni siquiera hablar un idioma. Esto se ha visto, no sé si lo sabes, se ha visto en primates, se ha visto en ratas, se ha visto en bebés, se ha visto en peces. Es una cosa del cerebro vertebrado. No sé si fue una cuestión evolutiva que se desarrolló de manera simultánea varias veces o simplemente es una habilidad que es necesaria para saber si somos más como ejército o somos menos, corremos o peleamos. No sé, se llama subitizar y ahora vean la siguiente. Son más puntos. Cuesta más trabajo y falta cierto entrenamiento. Pero aún así lo podemos hacer de manera protolingüística. No necesitan palabras para contarlo, se siente. Es algo que se siente en el cuerpo en la intuición que sabe uno cuántos puntos hay. En el cerebro la parte que está hay dos hemisferios, cada hemisferio está partido de cuatro lóbulos, la parte frontal, el parietal, el occipital y el temporal. ¿Sí? Esta cosa hemos visto que pasa en el parietal. ¿Por qué hemos visto que pasa? Porque hay gente que se ha dañado el cerebro en esa parte y de repente ya no puede contar. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla sobre las funciones del cerebro. Es una mentira que esta neurona es la neurona del Insiloja. ¿Supieron de eso? ¿Sí? Le metieron a alguien un electrón en la cabeza, pusieron una actividad electrónica y de repente veía la imagen del Insiloja. Le llamaron la neurona D. Pero es una mentira porque la parte electrónica afecta a una región. Son varias neuronas. No puede ser una. Si nuestras memorias fueran, dependieran todas de una sola memoria, de una sola neurona, el momento que se muere esa neurona perdemos la memoria y es muy ineficiente. Necesitamos grupos de neuronas para hablar de recuerdos. De manera que uno no puede decir en principio esta parte del cerebro sirve para exactamente esto. Sabemos ahora que el cerebro tiene dos propiedades fundamentales y que para los matemáticos es muy necesario. Una es la plasticidad. Si yo pierdo una parte del cerebro, otras partes del cerebro pueden entrar al quite. pueden empezar y la no es mayoribilidad, desplastilidad y la uy, se me fue el nombre. ¿Un detalle? ¿Un detalle? ¿Un detalle? ¿Un detalle? ¿Un detalle? Bueno, bueno, además de la flexibilidad humana, me parece que, no es la palabra que quería decir. ¿Flexibilidad? Hay cierta flexibilidad. ¿La plasticidad? ¿Eh? ¿La plasticidad? La plasticidad es esto que puede, una función puede irse a otra y la otra es la interconectividad en realidad. Entonces, cada una de estas partes, tradicionalmente, esta es la de la visión. Tenemos aquí la memoria visual y otras cosas. Está esta parietal que sirve para contar y, en general, toda la parte de la corteza tiene la memoria perceptual. Esto dice que es la que sirve para pensar y pensamientos complejos. Me voy a preocupar por esta parte de acá que es la temporal donde está el hipocampo. Es de lo que quiero hablar ahora. Y ahora sí, regreso a matemáticas. Entonces, ¿de dónde vienen las matemáticas? Si yo me quiero hacer una persecución histórica de las matemáticas, ¿dónde empiezo? ¿En qué actividad humana naturalmente regala la discusión matemática? Indudablemente que la agricultura. Eso no hay discusión. La agricultura es un gran precursor, pero para mí es un poquito antes de eso. Es la navegación. ¿Sí? Ah. ¿Es cuánto de esto? Para muchos que hacemos matemáticas y dicen geometría, lo reconocemos de nuestros propios papeles. ¿Sí? Es el teorema de Pitágoras babilónico. Tiene más de, esta piedrita tiene más de dos mil años. Y hay una discusión acerca, ah, porque les digo hablar acerca de la universalidad de las matemáticas. Se propone que las matemáticas son universales como actividad humana, es decir, cualquier, y todavía peor, he visto gente profesionales de las matemáticas que dicen que es indispensable para cualquier inteligencia. Al punto que cuando mandan una cápsula al Voyager, incluyen ahí el teorema de Pitágoras, algunos primos, y porque la serie de Fourier, seguramente los extraterrestres saben de ecuaciones diferenciales. si no, no pueden ser inteligentes. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, está esta parte que es el teorema de Pitágoras y uno reconoce que es el teorema de Pitágoras. Pero traten ustedes de pensar en esto. Les voy a decir una palabra, en español es gracias, en inglés es thank you, y en náhuatl es tlazo kamati. tres palabras para que son de traducción. ¿Sí? A ver, gracias es dones de Dios. ¿Sí? Básicamente lo que uno dice es que Dios te lo pague. Yo no tengo la fuerza, me has dado algo tan importante que yo no tengo la fuerza para retribuírtelo que venga Dios o que venga el Rey y te pague con sus gracias. thank you. No es exactamente el mismo pero tiene el concoctado tank que es como think y es I thank you. Yo te guardo en mi pensamiento, sé que hiciste algo mío, algo por mí, lo tengo aquí, te lo voy a apagar. Tlazo kamatri es el amor en la boca y es que tú hiciste algo tan importante que mi corazón se me... Tlazo kamatri es mandar el corazón a la boca. Mi corazón se va a la boca y tengo tantos sentimientos que se me llena la boca para poder darte. cada una de esas tres traducciones tiene referencias a el mismo sentimiento que nosotros reconocemos como agradecimiento. Sin embargo, la forma desde el cielo lleva a distintas lo que Rilke se burla en sus cuentos de la cosmogonía. ¿Sí? Pero eso en matemáticas es relevante. La manera que nos contamos cómo es un objeto en matemáticas lleva a distintas áreas en matemáticas. La integral, por ejemplo, lo pueden ver como una cosa algebraica, una cosa de cálculo, una cosa de geometría y cada una de ellas lleva áreas completamente diferentes. Es la manera en que ponemos una cosa, la narrativa que está alrededor de esto lo desconocemos. no podemos saber absolutamente nada de ello. Les encontré, les conté lo de contar, era algo subito, algo que se puede hacer. Contar, la siguiente cosa que uno hace con contar son operaciones aritméticas, sumar y multiplicar. Esto, el hecho de que dicen que las matemáticas son universales se basan para probar los que miren que había esta persona en Chile y esta persona en Japón, sin conocerse probaron el mismo teorema. ¿Ok? Sí, uno habla español, el otro habla japonés. Pero, primero, como ya les dije, pertenecen a tradiciones matemáticas muy limitadas, 40 familias. segundo, sus idiomas pertenecen también a la misma familia, son indoeuropeos, y a lo mejor japonés y chino no es tan similar, pero hay mucha influencia de la India a estas culturas, de manera que al menos los números tienen un carácter, o son sustantivos, los puedo tomar como cosas, y ahí me voy a, me voy a, perdonen ustedes, voy a adherirme a la tradición platónica y decir que las ideas y conceptos matemáticos son cosas, objetos, o son cuantificadores de sustantivos, son cinco árboles. Sin embargo, hay idiomas, hay tradiciones idiomáticas donde los números no son de este estilo, son verbos, y entonces mis dedos están cinqueando, si ustedes tienen varias cantidades, cada una haciendo algo y necesita un sujeto para que haga algo, sumar esos objetos ya no es tan simple, imaginen sumar 20 cantidades diferentes, cada una haciendo una vibración, se puede, gracias a eso tenemos MP3, es teoría de Fourier, pero no es tan simple, y una de dos, si las matemáticas son de verdad universales, entonces, se puede, lo que podemos defender entonces es que hay distintos tipos de matemáticas dependiendo de la estructura lingüística que uno tiene, y eso a lo mejor salva un poco la idea, yo quería proponerles la navegación, cuando uno piensa en navegar, piensa en algo así, ya con un bonito mapa, ya con toda la estructura, GPS y todo eso, pero quiero que vayan un poquito más atrás, cuando no había absolutamente nada, y en este caso, de lo que quiero hablar hoy, ok, de lo que me preocupa es cómo navegar aquí, o cómo navegar aquí, o cómo navegar todavía peor aquí, los polinesios ven eso y realmente ven caminos ahí, tienen una estructura lingüística que les ha permitido reconocer las diferencias que hay en el mar y en el fondo del mar, los polinesios por necesidad para hacer intercambio de bienes, necesitan navegar entre islas muy muy largas, aquí sí quiero entonces hablar acerca de dos estructuras de la memoria, obviamente qué necesito para navegar, pues está la parte espacial, está necesito que es está subeditada a la visión, aunque aquí quiero decir que el espacio no necesariamente tiene que ser visual, famosamente hay geómetras que nacieron ciegos, que no es como Euler que se volvió ciego, nacieron ciegos, nunca tuvieron contacto con el espacio visual, pero aún así son muy buenos geómetras, queda también el sentido del oído y yo no sé si hay otra forma de carcinir el espacio, ustedes tienen palpar las migraciones, pero eso es un poquito más complicado, y sin embargo los teoremas de estos ciegos están muchísimo más válidos como argumento entre Japón y Chile que entre un ciego de nacimiento y un no ciego de nacimiento tener los mismos teoremas en geometría, esto es realmente sorprendente, la memoria visual tiene que ser perceptual, nada más tiene que ver con los sentidos y esa es protolingüística, no necesito meter en una narrativa, y además sería mucha pérdida de tiempo si veo un león y me tengo que explicar que viene el león para correr, la respuesta tiene que ser inmediata, pero para navegar entonces sí necesitamos dos cosas, una, contárnosla nosotros, decimos hacer el registro de la navegación y la otra, transmitirlos a la comunidad, yo necesito decir cómo navegar al menos ir a cierto lugar a cazar y luego regresar para poder no sé qué, o las migraciones humanas que son increíbles, la movilidad humana empezó en un lugar muy pequeñito y ya se hizo completamente global, y esto es gracias a la navegación, necesitamos dos tipos de memorias o la memoria y ya les hablé una de la perceptual, hay varias memorias y se ha visto que son no solo una sino varias porque se puede dañar una parte y no la otra y en este caso necesitamos la memoria episodica y la memoria semántica, son dos, están en la parte temporal y es no solamente que se forman sistemas diferentes de memoria sino que además entre cada individuo cambian las preferencias que uno tiene entre ambas memorias, la semántica habla acerca de hechos, de eventos importantes en el camino, yo voy caminando y me encuentro con un oxo a la izquierda y luego camino y me encuentro una farmacia del ahorro y eventualmente llego a la universidad y lo único que me importa es que lo voy encontrando en el camino, no cuanto tardo, la episodica hace eso, salgo del oxo camino diez minutos y entonces doy vuelta o dos metros y entonces doy vuelta a la izquierda luego voy otros doscientos metros voy haciendo una explicación a base de longitudes temporales y longitudes espaciales esto lo pueden ver en distintas personas y le preguntan cómo llego a tal persona a tal lugar los estilos de decir cómo cómo llegar de un lugar a otro indican mucho cuál es el estilo de memoria que la persona prefiere es dramático en matemáticas al punto en que dos profesionales de las matemáticas no se pueden entender porque uno usa más la memoria semática que otro usa más la memoria episodica en matemáticas la gente que usa memoria episodica tiende a un pensamiento geométrico mientras que la que usa la memoria semática por hechos un pensamiento algebraico y de verdad hay matemáticos que no pueden hablar entre ellos porque aquí hay matemáticos ¿les pasa o no? bueno tú eres analista tú eres geométrica puedes hablar con un algebrista a veces no sé no es tan fácil ¿sí? a veces dicen es que si no me pones la foto la gráfica no entiendo nada y otro dice ah es que si no me das la ecuación y cómo se va desarrollando no entiendo nada y realmente es una forma dramática de cómo se separa la distribución dentro de la tribu de los matemáticos ahí ya se ve una fuerte diferencia entonces tenemos dos ya establecí esto de que para la navegación necesitamos dos sistemas de memoria que son más o menos separados y entonces ahora sí regreso a la agricultura que ya les puse no sé por qué antes esto quiero que ustedes regresen al momento en que se desarrolla la agricultura es la mejor manera que tenemos para explicarnos el fenómeno de la civilización si es una sociedad recolectora una sociedad que pesca una sociedad que caza los rendimientos los beneficios son al final del día que antes se reparte y no es necesario que alguien venga a decirme cómo vamos a repartir las cosas sin embargo bajo la agricultura son rendimientos a largo plazo forzosamente y se vuelve una serie de compromisos sociales donde tú trabajas para mí cierta cantidad de horas yo trabajo para ti cierta cantidad de horas y después nos distribuimos cuando llega la cosecha la cosecha se vuelve una variable indeterminada a determinada futuro pero debe haber una administración un gobierno que diga cuánto cuánto se va a ir pagando por cada una de las horas que se contribuyó a la administración de gobierno y cuánto vamos a cobrar dependiendo del tamaño de la parcela que te toca medir la parcela y la geometría ahí sí es exactamente medir la tierra para saber cuánto vamos a qué impuesto vamos a poner dependiendo de la cosecha que salga y además pues si tienes cierta cantidad de terreno pues no puedes decir que nada más hicieron tres las orcas porque tiene que ser proporcional yo espero que de un terreno así te salga tanto independientemente de lo que sacas pues si no quisiste trabajar de todas maneras tienes que pagar cierta cantidad porque de otra manera estás subutilizando la tierra entonces es necesaria la tradición de la geometría para medir la tierra después se hizo la tradición de la geometría para construir edificios y por otra parte está la tradición del álgebra para impuestos distribución de salarios y dinero y esta es la parte algebraica son dos tradiciones dos lenguajes matemáticos que vivieron mucho tiempo separados hasta 1600 que aparece este señor René Tetzká este señor es más conocido en la filosofía por su discurso del método era un platónico a ultranza a ultranza a ultranza a ultranza decía que él podía estar sentado en su silla en su sillón de su casa y desde ahí pensar y descubrir las verdades del universo fue una de las cosas que se quiso que se quiso probar es existo ¿cómo puedo saber que yo existo? ah estoy pensando no voy a existo ¿si? por eso es famoso pero no solamente hizo eso también dio de las primeras demostraciones de la existencia de Dios Dios existe hay una demostración que plantea cualquier matemático la ley dice no aquí está mal aquí tiene un problema pero era platónico 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 no se puede más que todas las verdades del universo las podemos hacer a través de razonamientos los aristotélicos era como había empezado el problema ¿no? el problema de la geometría de la álgebra empezaron con los problemas de la tierra con problemas que necesito resolver con problemas prácticos y esta persona nos viene con el cuento de la geometría es una forma de la álgebra y la el álgebra es una forma de la geometría es la misma cosa pero ¿cómo fue? si estábamos usando distintas formas formas de memoria al mismo tiempo ¿qué es lo que pasó? ¿cómo es posible que haya? esto es realmente increíble y es por al menos en mi caso una de las razones por las que me enamoré de las matemáticas una misma narrativa tiene distintas versiones de narrativas completamente diferentes completamente diferentes ¿qué pasó? este era platónico entonces es realmente que estamos descubriendo las matemáticas estamos yendo al mundo platónico y sacando las ideas ahí y presentándolas en estas narrativas o no sé es contemporáneo de Locke John Locke en el 1600 en su ensayo sobre el entendimiento humano reporta de una persona que cuando escuchaba el sonido de la trompeta veía ciertos colores ¿está un polémico si estaba haciendo una metáfora o estaba reportando un efecto de un fenómeno que se llama sinestese que es el intercambio de sensaciones uno ve un número y lo ve de color rojo de hecho de esa forma creo que fue como se estableció la sinestesia alguien se le ocurrió poner un círculo de ceros los demás no lo podían ver pero los que veían los ceros rojos veían un círculo y aquí tenemos a René Descartes 1600 dando un claro y un contundente ejemplo de la sinestesia realmente son dos lenguajes diferentes dos maneras de percibir en el mundo que se están contraportando sobreponiendo uno con el otro ¿cómo es posible? ¿de dónde vienen? ¿sus ideas? ¿son? no debe haber una explicación neurológica ya casi acabó en 2014 se premió a estas tres personas el premio Nobel de 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 medicina ellos eran esposos y creo que trabajaban en común ellos dos descubrieron que en la parte pariental había un sistema de neuronas que se llaman neuronas maya bueno son varios sistemas uno es la memoria maya que va registrando dónde me voy moviendo es la memoria episodio sistema de coordenadas incluido dentro de nosotros hay también un sistema de neuronas que son un acelerómetro porque tengo que saber cuando estoy parado y cuando me estoy moviendo él es poner el plano cartesiano en ponerle las las coordenadas descubrió que el cerebro hay ciertas neuronas que cuando yo estoy mirando hacia el norte hace cierto ruido cuando estoy mirando hacia el oeste hace cierto ruido de manera que conforme me doy dando la vuelta yo sé hacia dónde estoy mirando es un poquito raro cuando a veces es un sistema muy débil pero funciona y este sistema realmente nos pone el plano cartesiano metido dentro de las neuronas ¿qué son las matemáticas? ¿de dónde vienen? ¿son estas ideas? o son una representación de cómo sentimos el mundo es algo que está reflejado de nuestro cerebro porque el mundo es una descripción de lo que percibimos entonces realmente no es el mundo es una descripción de cómo percibimos las cosas una descripción de cómo tenemos cableado el cerebro y lo mismo que pasa con la geometría para mí me parece que hay en todos los objetos matemáticos este tipo de cambios de narrativas en donde puedo ver de manera diferente y este juego que hay entre todas las partes del cerebro porque no es que solamente esté aquí las matemáticas sino tengo necesito esto necesito esto necesito sentir se ha descubierto por ejemplo que los procesos de la memoria incluyen no solamente el cerebro sino el estómago tengo cierta cantidad de objetos que puedo yo manejar en algún momento pero si yo quiero dar por ejemplo una plática no puedo moverme entre matemáticas no se puede mover entre 8 objetos hay movimientos viscerales de verdad la intuición es visceral se vuelve algo que se siente en la panza es que siento que va por ahí mi estómago me lo dice si es cierto ya alguien encontró que de veras hay información que se guarda en la panza en los músculos nada más porque se jalan y entonces eso nos permite también navegar en el mundo de las ideas y muchísimas gracias por su paciencia y su atención ahí研究 terminó gracias gracias aplausos aplausos gracias